Me despierto otra vez con el frío en la piel Y el recuerdo de la última noche mirando tu espalda Lo eché todo a perder, no lo puedo creer Ahora que puedo hacer, como calmo esta sed Y la falta de ti, de tus besos a mi me provoca Como te hago olvidar, lo que te hice pasar Dime que es lo que tengo que hacer para estar en tu boca Fue mi culpa, lo sé, vuelve a casa mujer Y el coro dice Veinte veces te he perdido, veinte veces te he dejado Y esta vez mi corazón muere de miedo, porque no vuelvas a mi lado Veinte veces te he perdido, veinte veces te he fallado Y hoy te pienso en otros brazos y vencero, será que todo ha terminado Fuiste todo lo que yo pedí, y ahora vives tan lejos de mí Me enamoro más de ti, me enamoro más de ti Veinte veces te he perdido, veinte veces me has dejado Y esta vez mi corazón muere de miedo, porque no vuelvas a mi lado Veinte veces te he perdido, veinte veces te he fallado Y hoy te pienso en otros brazos y me enceno, será que todo ha terminado Fueron veinte veces te he perdido, veinte veces te he perdido, veinte veces me has dejado Hoy te pienso en otros brazos y vencero, será que todo ha terminado Fueron veinte y ni una más Y las palas arriba, las palas arriba, sí, mirá ¡Veinte veces te he perdido, veinte veces te he perdido, veinte veces me has dejado Gracias.